Por tu porte de venado Y tu belleza de paisaje No te pueda adelantar Lo que hizo ya la brucata Para cantar a mi tierra Que es tierra de trovadores Hay que llevar en el alma El perfume de sus flores Hay que estar complementado Con su historia y su linaje Y lleva a todos los cielos Del perdón de sus paisajes Por tu porte de venado Y tu belleza de paisaje No te pueda adelantar Lo que hizo ya la brucata Por tu porte de venado Y tu belleza de paisaje No te pueda adelantar Lo que hizo ya la brucata Para cantar a mi tierra Por tu porte de venado Y tu belleza de paisaje Y tu belleza de paisaje No te pueda adelantar Lo que hizo ya la brucata Por tu porte de venado Y tu belleza de paisaje No te pueda adelantar No te pueda adelantar ¡Adiós!